Aunque somos de todas partes y venimos del mismo lugar Hay un destino que tira la sangre y a un sitio al que queremos Y hay un sitio al que queremos regresar Damos gracias infinitas por aquellos, los que están y los que descansan en paz Con sus manos siguen siendo parte de este sueño, parroquia catedral Y seguimos aquí siempre luchando pese a la adversidad Hoy en día futuras generaciones evangelizando están Nueva vida en abundancia nos alumbra con ternura El camino para juntos continuar Parroquia, catedral, caminando de la mano de Jesús Parroquia, catedral, construyendo el reino de justicia Y estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer Me ayudas a permanecer de pie ante la vida Y estás conmigo desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver que tu favor me guía A cumplir lo que tú tienes para mí Y eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía En cada uno de mis días Y estás conmigo Y eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía Y en cada uno de mis días Y eres el padre que siempre soñé Llega el atardecer El día ha llegado a su final Muchas metas alcanzadas Muchos intentos fracasados Muchos problemas no se pudieron solucionar Y hay situaciones que aún siguen igual Pero nos queda la esperanza De que mañana un nuevo día será Una nueva oportunidad De volverlo a intentar Por eso, mi peque Siempre hay que sonreírle a la vida ¡Eso! 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 ¡Eso!